Y esos resultados realmente nos alientan a seguir trabajando. Posteriormente a eso vamos a tratar de entregar un plan de trabajo, ya lo tenemos con la UADO, firmamos un convenio y estamos trabajando muy de la mano, capacitamos a un promedio de 125 profesionales de la UADO. Ya estamos recibiendo los jóvenes del Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya hicimos un convenio con la UPSIN, Universidad Politécnica del Estado de Sinaloa, vamos a empezar a trabajar con esos 3 mil jóvenes en Mazatlán y en la UTC, Universidad Tecnológica de Culiacán, ya trabajamos, ya dimos un diagnóstico.